Sonido de la música Ni una sola nube entre tú y yo Hoy empiezo a vivir, no me duele el dolor Es que por fin me llegó el amor Esa es la verdad, te quiero Sonido de la música Gracias por hacerme sonreír Sonido de la música Gracias por tus ganas de vivir Por entender, por confiar Por discutir, por perdonar Por eso y mucho más Te quiero Sonido de la música Por verdad, te quiero Por entender, por confiar Por discutir, por perdonar Por eso y mucho más Te quiero Sonido de la música Tú me has llevado sin pensar A los límites del mar Son y es la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero